Hola, buenos días. Hoy estamos desde Bogotá, Colombia, desde ayer veros estudio. Quiero compartirles mis nuevos esténciles para realismo, para texturas. Este es uno pequeño, más o menos, miren, del tamaño de la mano. Tengo uno un poco más amplio, más grande, para ilustraciones o trabajos, obviamente, de pronto, de gran formato. Y uno, mediano, casi como el primero, que está acá, que es de puntos. Estos esténciles están hechos en un acetato azul, resistente a solventes. Viene contramarcado en láser, aquí, con ayer veros, y fácil de limpiar. Y la recomendación es que cada vez que lo utilicen, no dejen que la pintura se seque tanto tiempo y lo puedan limpiar. ¿Con qué objeto? Para que permanezca transparente y cuando lo coloquemos en la zona de nuestro trabajo, sepamos exactamente dónde lo queremos, porque si ya está toda la zona cubierta de pintura, seguramente no vamos a ver qué es lo que hay ahí, o dónde lo vamos a colocar más bien. Entonces, miren, con este proyecto, que ha sido el piloto, este es un proyecto que estamos haciendo con mi estudiante Johanna Marín, un paso a paso en realismo, empezamos a hacer las pruebas de los prototipos de nuestros esténciles. Entonces, aquí, este es el pequeño, por ejemplo, para toda esta serie de texturas que hay en la frente. Entonces, lo que yo hago es colocar el esténcil, lo coloco, pero no lo pego totalmente. Lo que hago es por debajo, le coloco los dedos y lo levanto un poquito. El objetivo es que cuando yo aplique la pintura, seguramente mi textura o las manchas no me vayan a quedar tan marcadas. Eso es lo que yo quiero. De pronto, cuando ustedes lo utilicen, quieren que las texturas queden muy marcadas, entonces en ese caso lo pueden pegar. Entonces, lo que yo hago aquí, con el aerógrafo, levanto acá y aplico, y van quedando nuestras texturas. Este pequeño es básicamente una serie de puntos que van de la zona de mayor a menor y lo utilice, o sea, utilizado más bien en la nariz. A veces tenemos manchas, puntitos, entonces lo que hace uno igualmente es colocar y queda la textura. Este más grande, este más grande, si hay zonas, obviamente, donde, por ejemplo, pueden haber lunares, como en este caso aquí, que hay un lunar, entonces puedo ubicar aquí un orificio de ese tamaño y puedo aplicar mi color. Los esténciles están calados por el borde con diferentes formas que nos sirven para hacer diferente tipo de texturas. Mire, aquí, aquí lo están viendo, ¿sí? Entonces, los invito a que me contacten para darles un precio por interno y que los puedan disfrutar en sus proyectos. Muchísimas gracias nuevamente con este proyecto que seguramente han visto en las redes sociales. Estamos, es un proceso bastante largo y detallado. Igual nos falta bastante. Pero, como les dije, aquí fue donde hicimos todas las pruebas y realmente estoy muy satisfecho con los resultados. Muchísimas gracias. Espero que me contacten. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Ayer veré su estudio, los nuevos esténciles para realismo.